Ayer se realizó una operación en la Bolsa, en la que el grupo de Carlos Cecilín compró acciones de una empresa petrolera que tiene una parte importante de inversión en las aguas someras del Golfo de México, un campo, Sama, esta empresa se llama Talos, y esto significa que ya va a empezar a explotarse ese yacimiento que tiene mucho petróleo, es un yacimiento que se entregó en las llamadas rondas en el gobierno anterior y junto, ya ven la suerte, que siempre cuenta, junto hay un yacimiento de la nación, que no entró en la ronda para las concesiones a particulares. Y cuando se hicieron los trabajos de progresión, se encontró de que es mayor el yacimiento de la nación y están juntos y cuando esto sucede, quien opera el yacimiento conjunto es quien tiene más potencial, en este caso, el que tiene más petróleo. De modo que en la sociedad pública-privada, Pemex va a contar con más del 50 por ciento, 50 más 1. Es un yacimiento, a ver si pones la gráfica, que ya se han perforado pozos exploratorios, ya se tiene ya el potencial y va a garantizar a mediano plazo, ya no vamos a estar nosotros en el gobierno, pero a partir del 25 empieza la producción y en el 29 pueden estarse extrayendo de 150 a 180 mil barriles de hachos de petróleo crudo. Olmeca, es decir, ligero, de muy buena calidad, el que tiene más precio en el mercado internacional. Entonces, celebramos que esto se haya dado el día de ayer, y que además sea una empresa mexicana, porque es una sociedad, bueno, primero Pemex y de los particulares es una empresa mexicana y tres empresas extranjeras, una estadounidense y dos europeas. Pensando en el mediano y en el largo plazo, porque todos quisiéramos que ya no se siga usando el petróleo, combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo todavía la reconversión, el cambio por energías alternativas. Y no es lo mismo tener petróleo que no tenerlo, aunque parezca una obviedad, porque de esta manera garantizamos nuestro consumo interno y garantizamos que no haya aumento en los precios de los combustibles. Pero es esto. En el 29, 180 mil barriles diarios. Aquí. Entonces empieza el 25. Esta es una ayuda para el nuevo gobierno. Así. Debe estar por aquí. Ah, aquí. Sí, es en la costa de Tabasco. Las aguas someras. Y aquí está dividido, exactamente. Esta es, me imagino, que es la parte de PEME. La suerte. Pero ya se tenían firmados los acuerdos y ahora ya hay la decisión. de empezar a invertir. Es importante la participación del grupo Carso del ingeniero Slim porque ellos tienen plataformas de perforación. no van a tardar mucho. Esa es una muy buena noticia. Muy bien. Adelante. Amén.